¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos con el cotilleíto de última hora en las monarquías. En este caso, Pilar Eires revela cómo ha sido esa relación, ya no sólo de la reina Sofía con su familia política en su momento, sino la que está siendo actualmente entre la reina Sofía con su nuera, en este caso la reina Leticia, ¿no? Que además, pues al final, todavía ella sigue perteneciendo, es la única, quitando lo que es la familia directa, es decir, los reyes Felipe, Leticia y sus hijas, realmente la única que está haciendo actos oficiales como tal es la reina Sofía, que bueno, no entiendo por qué no se jubila no por nada, sino porque creo que se lo merece, no porque quiera que se vaya, porque creo que lo que ha hecho siempre en un segundo escalón, siempre en la sombra, siempre nunca ha querido protagonismo, creo que ha sido increíble. Pero bueno, vamos un poco al lío y es que Pilar Eires ha estado un poco haciendo esa comparativa entre Leticia, Sofía y esa mala relación y según ella, y titula en su canal de YouTube, al aire de Pilar Eires, la historia se repite. Vamos allá. Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, creo que a la luz de los últimos acontecimientos podemos decir que Leticia se lleva mal con su suegra y con su familia política en general. Es algo muy corriente, bastante corriente en las familias, no tiene por qué sorprendernos. Es más, lo mismo le ocurrió a doña Sofía. Doña Sofía se llevaba muy mal con su familia política y tenemos ejemplos de desencuentros y de desprecios y de ninguneos y de mucho sufrimiento también en aquellos años jóvenes cuando Sofía vino a vivir a España y trató de acoplarse a las dos realidades que había en aquel momento en este país. Recordemos que Juan Carlos y Sofía se casaron muy jóvenes, 22 años. Él estaba viviendo en España, era como el heredero de Franco, no se sabía muy bien para qué lo estaba educando Franco, cuando en realidad el heredero de hecho de la corona era su padre, era el conde de Barcelona, don Juan de Borbón, que estaba viviendo en Estoril en el exilio. Franco odiaba a don Juan, había hecho varias manifestaciones demasiado liberales, como decía él, y realmente luego se supo que nunca había tenido ninguna intención de nombrarlo a su sucesor, a don Juan, de que algún día fuera el rey de España. No, no, digamos que se quiso saltar siempre ese escalón y que su idea era del rey Juan Carlos, por lo que fuera, oye, pues sí le cayó en gracia y directamente cree que fuera él. Sin embargo, Juan se creía que él sería el sucesor, que sería rey de España cuando se restablecieron las democracias, la democracia en España. De hecho, le llamaban majestad a todos los que le rodeaban, le llamaban el rey y la reina, tanto a él como a su mujer, y ese ambiente de adulación que rodea a los reyes era la pequeña corte de Estoril que tenía, que todo el mundo se creía que iba a ser rey. Pero claro, cuando Sofía se casó con don Juan Carlos, ella no se quería casar con el sucesor del sucesor improbable, ella quería casarse con el sucesor, de hecho, de Franco, ¿no? Y su madre, la reina Federica, que era una gran estratega, se lo dijo muy claro, tú no tienes que halagar a ese señor que vive en Estoril exiliado y que nunca será rey y que probablemente nunca volverá a España. Tú tienes que halagar a la persona en sus manos, que te va a elegir evidentemente como su sucesor, ¿no? Su destino, que es Franco. Y ella desde el primer momento lo supo muy claro, lo tuvo muy claro, le envió una carta muy cariñosa, un documento que se ha hecho público, bueno, que ha salido en varios libros, incluido también en los míos, en el que le llama, le da las gracias por los regalos que le ha hecho, dice que tiene muchas ganas de verlo, que, bueno, le hace grandes alabanzas, tanto a él como a su mujer, a doña Carmen, y cuando se fueron de viaje de novios, un viaje de novios que duraba seis meses y daba la vuelta al mundo y que le costó mucho dinero al pobre don Juan, por cierto, que se quedó después de pagar la boda y pagar este viaje, se quedó prácticamente en la ruina. Pues lo primero que hizo antes de ir a este viaje fue por una parte a ver al Papa, visitaron al Papa en Roma, un día os contaré la visita del Papa porque creo que también tiene su gracia, y luego bajaron, bueno, fueron a Madrid a visitar a Franco a escondidas de don Juan, a escondidas del padre de don Juan Carlos. O sea que ahí ya fue la primera toma de posición de Sofía, de ir a ver antes a Franco, ir a ver a Franco a escondidas del padre de su marido, de su suegro. A ver, entiendo que esta situación es distinta a la de Leticia, entiendo que es una situación un poco anómala, en una circunstancia que tenía que, bueno, estaba en un brete porque al final no sabía si voy y puedo quedar mal con la familia política, mi familia política, que es decir, mi suegro, y entiendo que en aquel entonces, en aquella época, pues bueno, sería difícil para Sofía. Creo que la reina Leticia lo ha tenido más fácil y no obstante tampoco ha ido bien, ¿no? Tuvo, la verdad es que fue una visita muy productiva, los fueron a buscar al aeropuerto, los fueron a buscar los márquez de Villaverde, la hija de Franco y su marido, el marqués de Villaverde, fueron a comer al pardo, comieron muy frugalmente, se acordaron siempre, Sofía. Bueno, nos vamos a saltar un poco porque veo que está focalizándose mucho en una historia bastante larga, el vídeo es muy largo, por si queréis verlo allí, pero quiero saber, más o menos, cuando llega la parte en la cual hace una comparativa entre la reina Sofía y la reina Leticia y cómo llevan, bueno, la historia se repite, como dice ella, ¿no? Tienen ciertos paralelismos de lo que ha vivido la una con la otra, con sus respectivas suegras, ¿no? En las bodas de las hermanas de don Juan Carlos, hubo momentos en que, en una boda, por ejemplo, la boda de doña Pilar, empezaron a gritarle la cara a Juan Carlos, ¡Viva el rey! ¡No, viva Juanito! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey Juan III! ¡Viva el rey! O sea, les hacían sentir incómodos, les hacían sentir como unos impostores, y a Sofía no le gustaba ir y decían, no, Juanito, es que yo no quiero ir a Astoril, no quiero ir a ver a tus padres, me siento incómoda. Es cierto que tampoco quería ir porque Juanito ya tenía unas novias que tampoco le hacía mucha gracia que las viera. Bueno, se juntaba todo. Al final, eso también se lo llevó en herencia el rey Juan Carlos, ¿no? Felipe, parece que ha salido más modosito en ese sentido. Bueno, toda esta situación, pues bueno, al final, todo esto cristalizó un poco cuando Franco, bueno, dijo que iba a designar su sucesor. En esa época, las hermanas de don Juan Carlos vivían en Madrid, estaban casadas ya y vivían en Madrid, y lo curioso es que apenas tenían relación con su hermano y con su cuñada. Lo tenían muy a gala, esto de no estar con los borbones, la frivolidad de los borbones, que siempre hablaba Franco, la frivolidad de los borbones, hasta el punto de que la primera vez que doña Pilar fue a visitar a su hermano, le dijo al taxi a la Zarzuela, y el taxista le llevó al Palacio de la Zarzuela, perdón, así, al Teatro de la Zarzuela. Y entonces, claro, ella se creyó cuando vio el Teatro de la Zarzuela, como ella tampoco era de Madrid, pues se creyó que aquello era el Palacio, hubo un lío monumental, y esto, esta anécdota la contó el mismo don Juan Carlos, se la contó a José Luis de Vela Yonga. Iban a veces a bañarse en la piscina de la Zarzuela con sus hijos, pero iban en verano precisamente cuando no estaban Sofía y Juan Carlos, o sea que realmente tenían muy poco, muy poco, bueno, muy poca relación, poquísima relación, los hijos no se conocían, hacían fiestas de cumpleaños, y no se saludaban, era un poco lo mismo que pasa, en paralelo, un poco lo mismo que pasa con Leonor y Sofía, con sus primas, o sea, exactamente lo mismo, que tenían muy poca relación. Y entonces esto, como os decía antes, cristalizó en 1969, cuando Franco decidió designar a don Juan Carlos a título de rey como su sucesor. Él llamó a su padre, lo llamó el día anterior, él se enteró el día anterior, llamó a su padre, se lo dijo, el padre le dijo, no puedes hacerme esta putada, no puedes, no puedes, no puedes ni pensarlo, tú y Sofía, esto es culpa de Sofía, como siempre echándole la culpa a la gente, a la familia, ¿no? Esto es cosa de ella, esto es la griega. Pues mira, si hubiera sido en aquella época, la reina Leticia sí que yo podría decir, oye, yo creo que la reina Leticia ahí tiene más mando, ¿no? Pero yo creo que Sofía ahí no se ha metido, ¿eh? De hecho, yo creo que a Sofía, si para Sofía ya una vez que le obligan, entre comillas, a casarse con el rey Juan Carlos, yo creo que la vida ya le daba igual, ¿no? Me ha tocado este trabajo y ya está, ¿no? Que más le dase princesa varios años más, si también el rey Juan, evidentemente, por lógica, pues a lo mejor 15 años después, pues hubiera fallecido y hubiera cogido el cargo. No creo que tuviera excesivamente prisa, porque creo que cogieron el cargo bastante jóvenes. Ah, esto es la reina griega, estos son ellos que te han enredado, tú no puedes hacerme esto, toda la vida llevo luchando por esto, llevo luchando por esto, y el hijo le dijo, papá, ¿es esto o no hay monarquía? O sea, esto pasa por esto, o sea, Franco a ti no te quiere, él quiere que haya un rey y que sea yo. O sea, que si quieres digo que no, pero que sepas que si digo que no, no habrá nunca más reyes ni borbones en España. Y don Juan se sacrificó una vez más, o sea, don Juan fue el gran sacrificado de esta familia, el hombre que toda su vida se preparó para ser rey y que no lo fue nunca, y al final le dijo a su hijo, bueno, está bien, si no hay otra solución, haz lo que quieras, le dijo, y le colgó el teléfono. Pero avisó a sus hijos, esto era una ceremonia que se iba a hacer en el Congreso en Madrid, en las Cortes de Madrid, como se llamaban entonces, y entonces prohibía a sus hijas que asistieran. Entonces don Juan Carlos quiso que fuera alguien de su familia, todos dijeron que no, y al final el único que fue fue Alfonso de Borbón, su primo Alfonso de Borbón, y Eugenio de Baviera, que también era un pariente lejano suyo, pero sus hermanas se negaron a ir, y eso Sofía no lo perdonó nunca. A mí me dijeron, cuando estaba escribiendo la biografía de doña Sofía, que don Juan Carlos había perdonado a sus hermanas enseguida, porque Juan Carlos no es rencoroso, una de sus cualidades es esta, pero sin embargo... Y aparte porque él es familiar directo, otra cosa es cuando es tu familia política, ahí ya hablamos de otra cosa, pero cuando es tu familia de sangre, sí que es verdad que bueno, si encima no eres rencoroso, pues se te pasa en cinco minutos. Claro, doña Sofía es muy rencorosa, y nunca llegó a perdonar a sus cuñadas este feo que les hicieron. Bueno, ahí estaban ya sucesoras, título de rey, en fin, continuaba la distancia con las cuñadas, ella desde luego no tenía ningún trato, no tenía ningún trato con ellas, las cuñadas hablaban luego, respetaban su papel, porque os he contado a veces anécdotas de Pilar y doña Sofía, pero la verdad es que cariño, intimidad, la verdad es que no hubo nunca. Además, las aventuras de don Juan Carlos no merecían ni un reproche por parte de sus hermanas, eso también le dolía a doña Sofía, y también, por ejemplo, le dolió mucho que don Juan, el padre de don Juan Carlos, se fotografiara y cenara con Marta Gallá, la amante, la amante eterna de don Juan Carlos, desde hace 40 años, es la auténtica mujer de don Juan Carlos, Marta Gallá, que cenara con ellos, y que incluso la hija de doña Pilar cenara con Marta Gallá, dándolo, tratándola con gran deferencia. Y esto la verdad es que le molestó muchísimo y la relación. Yo creo que lo que ha habido Sofía es pacha de come aparte, o sea, la reina Leticia la ha tenido, pese a todo lo que sabemos, mucho más fácil. Con ellos siempre fue muy mala. Llegamos a 1977, don Juan Carlos ya es rey, pero se da la cosa de tipo dinástico, de que es rey, pero no es un rey muy legal, porque el padre en realidad era el que tenía que ser rey, el padre no ha abdicado, entonces realmente es un rey desde el punto de vista legal, absolutamente es legal, pero desde el punto de vista dinástico, pues allá hay un vacío, y entonces le sugieren a don Juan que tiene que abdicar en su hijo, a pesar de que es rey desde hace dos años. Entonces le dice que tiene que abdicar. Una falsa abdicación forzada, obligada. Sofía ahí se pone, se planta, y Sofía dice, pero nada de hacer una ceremonia, que dimita que abdique por carta. ¿Cómo por carta? Pero que decís, majestad, ¿cómo por carta? Sí, sí, que escriba una carta diciendo que abdica, pero yo no quiero que se haga ninguna ceremonia, ni que se dé ningún tipo de importancia a la familia de mi marido, que no han hecho más que ponernos palos en las ruedas. Sí, yo lo entiendo, o sea, si es así estaría justificado para mí. Y yo digo, ¿cómo palos en las ruedas? Sí, sí, todo el histerismo de los borbones. A mí no me gusta el histerismo de los fans, de los monárquicos. Y esto se lo dijo a Pilar Urbano, le dijo a mí todo aquello, todo ese histerismo que despierta don Juan, en los monárquicos no me gusta. Entonces, claro, era como un desprecio tras otro. Al final, evidentemente, se hizo una ceremonia, una ceremonia muy pobretona, en la que los únicos que se emocionaron fueron don Juan y don Juan Carlos, el resto estaban todos con una mirada impávida. Y fue una ceremonia muy triste por su significado dinástico. A partir de entonces, don Juan no tuvo ninguna relevancia en la vida pública española, iba siempre con su barco. Ya os he contado que yo lo entrevisté en esa época y decía, bueno, pues qué voy a hacer si no saben ni dónde ponerme. Tengo menos categoría que un subsecretario de Estado, no saben dónde sentarme. Si llego a un puerto y está mi hijo, no puedo atracar con mi barco, me tengo que ir. El día de San Juan lo pasaba solo, los días de fiesta los pasaba solos y él siempre le achacaba la influencia de doña Sofía. Siempre le achacaba eso. Bueno, murió, como sabéis muy bien, murió, os he dedicado varios vídeos a la muerte de don Juan, murió en la clínica de Navarra. Hicieron un funeral muy bonito, perdón, en Madrid, muy bonito. Y es esa imagen que tenemos que siempre se pone para simbolizar el gran cariño, la gran intimidad que había entre don Juan Carlos y doña Sofía, a pesar de lo que decían las malas lenguas. Es una fotografía en la que don Juan Carlos está llorando. Hombre, es que si en ese momento tampoco hay cariño ya, por más cimes y directas que hayan tenido como pareja, si ya ni siquiera ahí tiene, en fin, no hubieran tenido ese cariño, ese abrazo, en el funeral de su padre, hombre, yo creo que hay que saber cuándo hay que dejar las historias a un lado. Y Sofía le pone la mano aquí en el hombro y llora también y parece que estén muy unidos, ¿no? Y que estén... Sí, pero eso era por ese día. Está claro que ya eso no es el día a día. Eso era porque era el día y al final, oye, te duele ver a la persona que ha estado compartido contigo X años. Ahí sufriendo juntos y llorando juntos, perdón, Juan. Pero si veis las imágenes en movimiento, creo que os contarán otra historia distinta porque ese instante dura un segundo. Sí, claro. Doña Sofía le pone la mano a su marido en el hombro. Yo creo que don Juan Carlos llora también por remordimiento, ¿no? Porque sabe toda la vida de sacrificios que ha hecho su padre. Le pone la mano en el hombro y entonces don Juan Carlos no es que se la quite de encima, pero hace un gesto así y doña Sofía se ve obligada como a irse hacia atrás, ¿no? Y a mí, yo eso lo interpreto, ahora me diréis, como decís siempre, pero yo luego miro los vídeos y no veo nada de lo que dices. Bueno, pues yo leo el alma de las personas, por eso me he hecho escritora, ¿no? Y yo lo interpreto eso como diciendo ahora no vengas aquí a llorar y a consolarme cuando hemos hecho tanto daño a don Juan. Claro, que tú también tienes la culpa, ¿no? Juan se murió con la idea de que detrás de todo este aislamiento que había sufrido de todas estas injusticias estaba la mano de su nuera Sofía. Luego, en el fin de año del año 2000, que fue un año emblemático para todo el mundo porque cambiábamos de siglo, doña María vivía, sobrevivió a su marido pues, bueno, bastantes años y en el fin de año ella dijo quiero que lo pasemos en Lanzarote, en la casa que tenemos en Lanzarote, el fin de año todas las familias solos allí en la isla. Felipe estaba con Eva Sanum en esa época y dijo quiero romper, que mi nieto rompa con esta chica de una vez y yo creo que la manera de que rompa también es separarlos, ¿no? En una fecha tan emblemática como el fin de año y tenía otro propósito que era quiero que mis hijos estén juntos, yo me voy a ir pronto y quiero que mis hijos estén juntos y que Sofía también esté con ellos. Quiero que estén unidos como había dicho el padre de doña María cuando había muerto, cuando el padre de doña María murió, dijo yo lo único que quiero en la vida es que mis hijos estén unidos siempre y doña María dijo Yo creo que esto es lo que quieren todos los padres, ¿no? Que irnos de este mundo sabiendo que nuestros hijos están juntos y unidos. Cuando me muera quiero que mis hijos estén unidos para siempre y formen la familia indestructible que hemos sido siempre toda la vida y entonces ese día, el 2 de enero del año 2020 pues fumó un cigarrillo don Juan Carlos en la sobremesa le pidió permiso a su madre le dijo mamá puedo fumar siempre le pedía permiso a su madre mami le llamaba mami puedo fumar Bueno, todavía a día de hoy ya menos pero todavía a día de hoy ¿a quién le da apuro de fumar delante de su padre o de su madre como si eso fuera vergonzoso, ¿no? En fin Se fumó ese cigarrillo doña María se fue a dormir dijo que estaba cansada que se iba a dormir la siesta y ya no se levantó nunca y a partir de entonces los hijos empezaron a llevarse bien Bueno, espero que os haya gustado este relato también de los enfrentamientos que tuvo doña Sofía con su familia política que ahora parece que se repite ¿no? la nueva generación y que bueno que también pensemos que tampoco es para tanto porque creo que pasan todas las familias no, 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 total al final esto es lo que hay la única diferencia entre la familia real y la nuestra es que la de ellos sí se sabe y la nuestra no evidentemente pero que no hay nada que no haya sucedido en otras familias en fin, mi gente esta sería un poco la opinión de Pilar Aire de que la historia se repite yo creo que la reina Leticia lo ha tenido muchísimo más fácil que la reina Sofía creo que lo ha tenido muchísimo más fácil pese a todo lo que digan creo que lo ha tenido muchísimo más fácil y no obstante ese despotismo que tiene ella ha hecho que al final la gente pues no no empatice siempre con ella y la vean como eso como una agregada ¿no? en fin, mi gente nos vemos en el siguiente vídeo espero vuestros comentarios un saludo